Ok, muy buenas noches, bienvenidos a la llamada de español de desarrollo personal, habla Carla Sandoval aquí, ahora sí, de Los Ángeles, cada semana les estuve llamando de una ciudad diferente y antes que nada les quisiera pedir perdón, la semana pasada, como se ha compartido hace mucho tiempo, yo, bueno, aparte para la gente que no sabe de cómo esas llamadas se iniciaron, es por la razón de que estoy trabajando con unas ejecutivas aquí en Los Ángeles, dándoles, soy una directora de un grupo de mujeres que están entrenando a otras mujeres a cómo ser mejor líderes dentro de corporaciones, entonces, bueno, pues, varias personas me decían, bueno, Carla, estás enseñando eso a otras personas, ¿por qué no nos das una clase por teléfono? Entonces, les dije, claro que sí, y bueno, la semana pasada, el lunes empezó las clases y de veras, por completo, no voy a mentirles, se me chispoteó avisarles, estábamos todavía con los líderes haciendo, terminando la primera parte, y bueno, el primer día de los cuatro días, así que gracias, Ana, gracias, Enrique, gracias a todos que estuvieron en la línea, que grabaron la llamada y que estuvieron compartiendo, así que, en verdad, no fue mi intención, pero, bueno, eso, eso es lo que pasó, así que, oye, hoy, hoy, hoy sería, técnicamente, nuestra sexta llamada de desarrollo personal, y, antes que nada, les quiero felicitar a toda la gente que fue a la extravaganza, para aquellas personas que no fueron, en verdad, fue una, fue un evento espectacular, no solamente tuvimos muchas sorpresas, el viernes, la noche de reconocimiento, toda la gente que vino, pero, más que nada, también los oradores que, que vinieron, y no sé, pero cuando estaba la oradora número uno del mundo, bueno, una de ellas, porque hubo un empate el año pasado, Susan Peterson, estuvo hablando, me encantó, ¿no?, de los, las características y los requisitos para ser un buen líder, y, bueno, me, me encantó, porque dije, wow, ya tenemos ya cinco semanas hablando de esto, y, más que nada, lo que me encantaría hacer, para poder hacer esta llamada productiva, lo que voy a, vamos a hacer, voy a, yo, dar la clase primero, y luego cerraremos con comentarios, preguntas y respuestas, y también me encantaría escuchar qué ha sido para ustedes estos, esas llamadas, porque hoy sería, técnicamente, nuestra sexta llamada, como les dijimos, iban a ser seis semanas, y vamos a tomar una, una evaluación, y luego ver que, si la continuamos, así que, estuve pensando, qué podría, qué tema compartir con ustedes, y creo que, si tienen lápiz y papel, creo que me encantaría repasar, eh, lo que, lo que Susan, Susan compartió, porque, pero me gustaría, lo voy a repasar, agregando lo que, las clases que ya hemos tomado nosotros, aquí dentro de esas llamadas, así que, vamos a irnos al punto, agarren lápiz y papel, por favor, y vamos a hablar acerca de lo primero, son, qué, qué cualidades tiene que tener un líder, ¿sí?, recuerdan la primera semana, bueno, papá, vamos a empezar, número uno, es tener la, la, la cualidad de alto estima, de tener un buen alto estima, y más que nada, pon allí, y tener confianza, o, o confiar en ti mismo, confiar en tus decisiones, confiar en esas, que a veces nos agarran ciertas cosas, que decimos, esto como que no se siente bien, o esto como que, no me late bien, y muchas de las veces, ¿cuántas veces ignoramos nuestra, nuestra intuición, no?, entonces, me encantó cuando Susan estaba hablando de eso, porque si recuerdan, la primera semana, de eso hablamos, de empezar, las primeras dos semanas, perdón, los temas eran, tener mejor conocimiento, bueno, más bien, todas las, todas las, todas las semanas, pero, más que, más que nada, las primeras dos, eran de cómo necesitamos conocernos, cómo necesitamos saber nuestro interior, para poder hacer un buen líder, así que, número uno, de acuerdo a los diez, a los, creo que son diez puntos, de sus sentidos, el número uno, tener alto, un, 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 un autoestima saludable, y, tener confianza en ti mismo, y me encanta, porque, recuerdan lo que yo les estaba compartiendo, no puedes, si tú no, la primera persona a la cual tienes que lidiar, eres a ti, antes de ser un líder para los demás, tienes que ser un líder contigo mismo, y ella, y ella habló de esto, en cuestión de confianza, si necesitas empezar a confiar en ti, confiar en lo que, que a veces, no se siente bien, porque para poder confiar en los demás, primero empieza contigo, y me encanta, dice aquí, haz lo incómodo, hasta que te convierta algo cómodo, ok, número dos, un líder, la otra cualidad de un líder, es de que un líder es alguien agradable, ok, es alguien agradable, y eso me encanta, porque, bueno, yo, a mí me encanta esta parte, porque tú vas a estar trabajando en esta parte, y es, de ser relajado, y quiero que notes esta palabra, tener intensidad relajada, relax, intensity, una tranquilidad, no que eres una hormiga así lenta, como una tortuga, sino que cuando tú estás, y volvemos a volver a recalcar, cuando tú estás bien contigo, que te sientes bien, con lo que estás haciendo, tienes una buena, tienes una, una autoestima saludable, confías en ti, vas a tener una tranquilidad interior, bien, bien padre, por lo cual, vas a sentirte tranquilo, entonces, una de las tareas que les di, si no me equivoco, la segunda semana, era empezar a observar, qué tipo de líder eres, y cómo la gente, qué tipo de influencia tienes en la gente, y cómo ellos responden hacia ti, entonces, ella habla de que la gente quiere estar alrededor de alguien, que está relajado, que no está todo un nervioso, un panástico, y yo puedo, me empecé a reír, porque dije, oh my God, yo a veces así me ponía, y digo ponía, porque lo estoy borrando de mi subconsciente, pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes mucha prisa, estás desesperado, la gente siente, y un líder, puedes ver un líder del presidente de Estados Unidos, o un líder como Michael O. Johnson, tienen pasión, tienen intensidad, pero, una intensidad y una pasión relajada, pasiva, tranquila, y con confianza, así que, número uno, es tener una autoestima saludable, número dos, tener esa tranquilidad interior, número tres, tener entusiasmo, y bueno, como me encanta, no tienes que ser un entusiasta, decir esos enfadosos que nadie quiere estar contigo porque eres too much, pero tener un entusiasmo auténtico, un entusiasmo genuino, que la gente sienta tu pasión, que sienta, porque mira, muchas veces, no sé si ustedes han estado con alguien, por ejemplo, Juan Miguel Mendoza, el orador, el que cerró el evento, él era obvio que tenía mucho entusiasmo, pero no era un entusiasmo insoportable, de eso es así como que, ¡ah, no! Ni entiendas lo que dicen, sino que él es un entusiasmo, una vez más, con seguridad, con tranquilidad, con pasión, pero con entusiasmo, así que, número tres, alguien, un líder tiene entusiasmo hacia lo que está haciendo, y eso es contagioso, no puedes esperar que la gente se entusiasme hacia algo que tú no tienes entusiasmo, ¿ok? Número cuatro, actitud, y bueno, pues esto lo hemos estado hablando las últimas cinco semanas, de que todo tiene que ver de cómo tú ves las cosas, tu actitud hacia, sí, hacia la gente, hacia lo que haces, pero más que nada, hemos estado hablando las últimas cinco semanas, la actitud hacia ti mismo, hacia lo que te pasa, de cómo tú reaccionas cuando algo te sucede, y esto para mí ha sido una parte muy, muy, muy importante, cuando un líder puede tener esa actitud, de que puede aceptar, y quiero que pongas ahí, ponen tus apuntes, elegir las cosas, ¿por qué? Por ejemplo, hay un curso que yo voy mucho, se llama Landmark, y te dice, ¿quieres naranja, perdón, chocolate o vainilla? Escoge, elige, y dices, naranja, perdón, vainilla, ¿por qué? No, porque está mejor, no, pero es de cuando tú eliges las cosas tal como son, sin querer cambiarlas, que la eliges, que eliges a tus distribuidores tal como son, no por, y elegirlos por como son, y por como no son, de que no querer cambiar a la gente, porque me encanta lo que dijo Horta Laura al principio de la llamada, de que la única persona que tiene que cambiar es uno, ¿ok? Entonces, es sumamente importante poder tener esa actitud positiva hacia la gente, hacia las circunstancias, pero más importante que nada, tener una buena actitud contigo mismo, ¿ok? Y dice que los líderes no se involucran en los chismes, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo en que la gente esté hablando mal de otra persona, y si es que hay algo que decir, díselo a la persona que le corresponde. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo, bueno, muchos de ustedes están aquí en la línea, los conozco desde que empezamos, y te puedo decir que mucha gente en esta línea, en Herbalife, en el mundo, fuera de Herbalife también, no crecen en su negocio, no son felices, no están contentos, porque están muy preocupados por otras personas, que es que me sacó la lengua, mira que esta persona no me gusta, es que esta persona me cae mal, no pierdas tu energía. Mira, yo te voy a confesar, este fin de semana a una chica, que me la acerqué y le estuve compartiendo algo que me gustó, que ya fuera parte de algo que estábamos haciendo con la compañía, y me como, bueno, yo lo tomé como que estaba molesta. Y me iba a retirar de ella, ok, pues, pero dije, no, espera. Y volteé con ella y le digo, Mari, ¿no? Mari, ¿estás disgustada? No, no, no. Le digo, oh, ok, es que para mí ocurre como que algo estás molesta, y si algo hice, por favor, déjamelo saber. Oh, no, 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 Carla. Entonces, ¿qué crees? Allí no me voy a ir yo hablando, ay, que esa señora tiene mala actitud, bla, bla, bla. Pero aclara las cosas en el momento y te prometo que recuperas tu poder, así que número cuatro, tener una buena actitud, ¿ok? Número cinco, es dar, perdón, subir el autoestima de los demás. Un buen líder habla bien de los demás, es subir el autoestima de los demás. Y mira, yo te voy a compartir una cosa. Muchas de las veces, bueno, más bien apagan esto, pregúntense, ¿cómo ves a tus distribuidores? ¿Cómo ves a tus clientes? Tienes la actitud de que, mmm, mis clientes nunca van, mmm, mis distribuidores nunca van a los CTS, yo los digo, no van, no van a los 8M, no vienen a las clases. Entonces, si tú tienes una actitud hacia tu gente, te prometo, hacia tu grupo, que ellos van a responder tal como tú los miras. Pero si te encargas de hacer que la gente se sienta bien, me encantó lo que dijo Susan, es dar un halago para algo genuino, no inventes algo que no te gusten los zapatos, no les digas que te gustan, la gente va a sentir que no eres honesto. Pero si de verdad te encargas de asegurar de que tus clientes se sientan bien contigo, que les des un halago, pero no te pases, muchachos, no te pasen de hombres labo verdes, ¿no? O chicas, no te pasen de ser coquetas, sino de tener una, de poder dar un halago o de hacerlo sentir bien de una manera respetuosa, pero hacer que la gente se sienta bien de ellos cuando están contigo. Mira, si tú te pones a pensar a quién, qué líder, a quién tú consideras un buen líder y a quién admiras, te puedo asegurar de esa persona, siempre te hace sentir bien cuando estás con ellos. Tú no admiras a alguien que no te hace sentir bien al estar en su presencia. Entonces, si tú quieres ser un buen líder, asegúrate de darle una, subir el autoestima de las personas y enfocarte en las cosas buenas de las personas con las cuales estás trabajando o tus clientes, ¿ok? Número 6, y esto yo tengo que trabajar mucho con esto, es recordar los nombres. Y bueno, en la clase de UST tuvimos una chica que vino a darnos una clase a las muchachas y una de las maneras que ella nos dio un tip de cómo tú puedes recordar los nombres de las personas es cuando estás hablando con él o ella, es repetir su nombre varias veces, no así como que, ok, María, ok, María, no. Te dice, ay, mira, mira, María, y ¿sabes qué estaba yo pensando? Bla, 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 bla. Y luego ella te contesta y luego volverá a decir su nombre otra vez. Entonces, poner su nombre dentro de la conversación de una manera natural. Y si puedes, piensa, cuando estás hablando con esa persona, piensa en qué te recuerda. Por ejemplo, puedes decir, a María, ella me recuerda a mi tía Josefina. O ella tiene los mismos ojos que mi vecina. Entonces, puedes tú hacer un ancle en algo que ya conoces con esa persona que acabas de conocer y te va a ayudar a recordar también esa persona y su nombre. Número siete, escucha. Un buen líder, escucha, ok. Y no solamente vas a escuchar con tus oídos, sino también escucha con tus ojos. Mira, para mí lo personal es algo tan frustrante cuando estás hablando con alguien y están texteando en medio de la conversación. Claro, a lo mejor lo haces de repente, ¿sabes qué? Perdóname, nada más déjame contestar esto para decirles que estoy aquí. Pero si estás hablando con una persona y estás constantemente en tu teléfono o mirando arriba de sus hombros para ver quién está atrás de ellos, como que si hay alguien más importante que viene y no estar presente con esa persona en la cual estás hablando. Así que es tan importante, muchachos, un buen líder, escucha y no interrumpe. Y yo sé que a veces eso nos cuesta un poco trabajo, porque tenemos algo bueno que decir, queremos interrumpir. Pero es sumamente importante. Otra vez, hablando del tema, creo que fue la tercera semana, no sé cuál semana les hablé, de los cinco etapas de un líder. Y acuérdate, la primera etapa de un líder, los primeros niveles, los cinco niveles, el primer nivel es la posición. Segundo nivel es cuando la gente sabe que es el nivel por permiso, que la gente te da el permiso de ser su líder, porque saben que tú te preocupas por ellos. Y de allí viene el escuchar. No puedes pasar al tercer nivel de líder sin pasar por el segundo. Y para estar en el segundo es tener una buena habilidad de poder escuchar a la gente. No escucharnos así como que eres un terapista, pero cuando te hablan, estar presente. Así que el número siete es escuchar. Número ocho, un buen líder está relajado. Sí, especialmente cuando algo retoso sucede, es tener una, estar relax, estar relajado. Ok, porque la gente, si la gente alrededor de ti está con estrés, está impaciente, trae insentidumbres, tienen dudas, les falta confianza, y tú estás igual que ellos, no puedes ser un líder de esas personas. Pero si esa gente que está impaciente, sin seguridad, andan todos nerviosos y todo esto, que no se aguantan ellos mismos. Pero de repente tú, como el líder, tienes esa confianza y tienes, estás relajado, esa gente se va a estar más tranquilos en tu presencia. Y pon allí, eso causa seguridad. Tú los, tú haces que ellos se sientan, perdón, ellos se sientan seguros al estar en tu presencia. Así que es sumamente importante relajarse. Número nueve, un líder tiene compromiso. Compromiso, ok, tiene compromiso. Y eso, pues, no tenemos mucho que hablar con eso. Es de poder, es poner allí, si quieres, es hacer lo que dice, ok, hacer lo que dice y en el momento que lo necesitas hacer. Entonces, por ejemplo, si de repente, quiero agradecerle a toda la gente que se conectó antes de las 10 de la noche, porque así podemos empezar a tiempo. Es un compromiso de poder tener esa puntualidad. Y déjame, te doy un tip. Todo, pon allí, un líder siempre está en comunicación. Entonces, vamos a suponer que de repente tienes una cita con alguien y que por X cosas sabes que vas a llegar, aunque sea un minuto o dos minutos tarde. Créeme, lo que le mandas un mensaje, le llamas, ¿sabes qué? Ya me lo voy a, ya estoy aquí, nada más te dice, Fernando, permítame, voy a llegar dos minutos tarde. Esta persona va a pensar, ay, pues son dos minutos, ¿qué importa? Pero déjame te digo que al tú hacer eso, tú elevas el poder dentro de ti y haces que la gente alrededor de ti te vean con más seriedad. Así que un líder tiene compromiso. Número 10, tiene la habilidad de sacar los talentos en su vida y hacerlos crecer. Tiene la habilidad de sacar los talentos en su vida y hacerlos crecer. ¿Qué te significa eso? Que si tú sabes, mira, yo sé que, mira, yo tengo mis habilidades y mis dones, pero hay cosas que yo no soy muy buena para hacer. Entonces, no voy a pretender ser la ama y señora de todo, pero poder empezar a detectar, ¿sabes qué? Yo soy muy buena para esto y desarrollarlo aún más. ¿Sabes qué? Yo soy buena para esto y desarrollarlo aún más. Y para aquellas cosas que no eres tan bueno o puedes, claro, mejorar poco a poco, pero es mucho mejor y más inteligente encontrar a alguien que tiene ese don que a ti te hace falta y poder hacer un alianza con esa persona. Por ejemplo, yo no soy tan organizada como mi cuñada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Entonces, de repente, ella tiene los archivos muy bien organizados, bla, 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 bla. Cuando fuimos a unas ocasiones, ella se encargó de eso. Pero quizás, por ejemplo, mi mamá es mucho más habilidosa para cocinar o para, no sé, cualquier cosa. Mira tu equipo y un líder sabe detectar los talentos y las habilidades de las personas y les permite florecer en esas cosas. Entonces, antes de abrir las líneas, que son los 10 puntos, la próxima semana compartiremos los otros 10, pero es bien importante poder, esto es una cosa muy sumamente importante para especialmente si quieres ser un líder con tu equipo, es saber tus talentos, tus dones, no pretender que sean todos, efectivamente permitirte hacerlos desarrollar y poder identificar los dones de tu grupo y hacer que esos dones también crezcan y darle a tu grupo la habilidad de poder participar con sus dones. Entonces, no pretendas tener todo bajo control, sino que permita a esas personas que son mejores para cada cosa, dejar que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Así que, muchachos, yo voy a abrir las líneas. Esos son los 10 puntos que me encantaron porque los podemos hacer un enlace con los cinco semanas que hemos estado compartiendo estas llamadas. Lo que me encantaría hacer, y es que estás en un lugar muy ruidoso, por favor, oprime Estrella 6 para que tu línea se cierre. Pero si no, me encantaría poder, voy a abrir las líneas, me encantaría poder escuchar. Más que nada, bueno, primero vamos a ver si tienen preguntas. También me encantaría saber. Quieren que las repita. Ok. Vamos a ver. Número uno, es tener confianza. Ok, vamos a repetir las 10 cosas que acabamos de compartir. Número uno, es tener confianza. Número dos, tener esa amabilidad de estar relajado, tener una intensidad relajada. Número dos. Número uno, tener confianza, seguridad y poder confiar en ti mismo. Número dos, tener esa tranquilidad y ese deseo de ser caluroso con la gente. Número tres, tener entusiasmo. Número cuatro, tener buena actitud. Y hablamos de esto, actitud hacia las personas, hacia la gente y hacia ti. Número cinco, subir el autoestima a la gente que te rodea. Subir el autoestima a la gente que te rodea a través dándoles halagos, hacerlos sentir bien, que la gente se sienta bien cuando está contigo. Número seis, recordar los nombres de las personas. Y un tip es repetir el nombre de la persona durante una conversación. Número siete, escuchar. No solamente con los oídos, sino también con los ojos. Número ocho, un líder está relajado. ¿Ok? Para que la gente alrededor de ti se sienta con la seguridad, tranquilidad. Un líder está tranquilo y relajado. No lo malinterpretes de ser una tortuga. ¿Ok? Número nueve, compromiso. Un líder tiene ese compromiso en lo que hace y lo hace cuando dice que lo va a hacer. Y si no, se comunica. Y número diez, tiene la habilidad de seleccionar sus dones y desarrollarlos. Y yo le agregué allí y de los demás. No solamente seleccionar tus dones y desarrollarlos, pero también poder ver los dones de las personas y permitir que esas personas también los desarrollen. Así que número uno, tiene una seguridad y autoestima y confianza saludable. Número dos, es de nada, Enrique. Es amable y está relajado alrededor de la gente. Número tres, entusiasmo. Número cuatro, actitud. Número cinco, sube el autoestima de las personas y les da halagos. Número seis, recuerda sus nombres. Número siete, escucha. Número ocho, estar relajado y tranquilo o tranquila. Número nueve, compromiso. Número diez, tiene la habilidad de desarrollar los dones de las personas, perdón, de ellos y de las personas. Así que gracias a toda la gente que me está mandando los textos tan lindos. Anyway, ok, voy a abrir las líneas. Me encantaría poder preguntarle. Número uno, si no tienen ninguna pregunta y un comentario. Permítame un segundo. ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario de lo que acabamos de compartir o de cualquier cosa de las seis semanas que ya tenemos que ha pasado con ustedes a través de esa llamada? No. Adelante. ¿Alguien quiere compartir? Tiene una pregunta, un comentario. ¿Qué ha pasado con ustedes desde que han estado tomando estas llamadas cada lunes? Carla. Ajá. Mira, está hablando Víctor. Nada más una pregunta en la número tres. Dice tú ahí tener entusiasta, ser entusiasta auténtico. ¿Me podrías dar un poquito más de información sobre ser entusiasta auténtico? Ok, cerré las líneas para poder consultar. Ok, gracias, Víctor, por preguntar. Mira, por ejemplo, mira, yo, como pueden ver, soy una persona a lo mejor con mucha energía. Vamos a suponer, a ver, a quién puedo poner como un referente. Ok, por ejemplo, Gabriel, mi hermano. Gabriel y yo somos muy diferentes, ¿ok? A lo mejor yo soy totalmente como que, ay, hola, ay, así como toda una porrista y, oh, my God, ¿no? Pero esa soy yo. Entonces, cuando yo estoy compartiendo mi entusiasmo, lo comparto de una manera real, de una manera que en verdad soy yo. Si Gabriel intentara de ser como yo, ustedes automáticamente, sin conocerlo, dirían que es falso. No se ve realista, no se ve real, no se ve auténtico. Porque de repente, Gabriel, vamos a suponer que pretende hablar igual de rápido que yo, con la misma intensidad, y pretende ser igual de entusiasta como yo, no es un entusiasmo auténtico. Pero si él está entusiasta como él es, Gabriel sonríe mucho cuando está emocionado, sonríe mucho, a lo mejor no grita tanto como yo, pero puede, cuando él está realísticamente y auténticamente emocionado de algo, él se sonríe y como que medio se ríe. Y Gabriel, cuando él está así, tú puedes sentir, oh, él está bien emocionado por esto, está bien entusiasta por esto, le gusta esto. Pero aún sin conocerlo, porque sientes que es auténtico, que está emocionado auténticamente. Pongan atención, cuando alguien está fingiendo un entusiasmo, lo sientes, lo percibes. Es como que es too much, como que es like, ok, ¿sabes qué? No trates tanto de ser tan entusiasta porque no te queda. Pero cuando una persona está auténticamente entusiasta a su manera que ellos son, la gente lo siente. Ricardo Cortés es una persona mucho más seria que Gabriel y yo, pero cuando él está emocionado por algo, tú lo sientes porque es genuino. ¿Le contestó la pregunta, Víctor? ¿Le contestó la pregunta, Víctor? Claro que sí. Gracias, Carla. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? A ver, a mí me encantaría escuchar, ¿qué ha pasado con ustedes? Oye, técnicamente les dije que hemos tres llamadas por seis semanas. Me encantaría escuchar si les gustaría volver a hacer otras seis semanas. Las primeras seis semanas hablamos mucho de un líder, de cómo tener más conocimiento propio y los cinco niveles de liderazgo. Podemos tomar otros temas. ¿Me pueden dar sugerencias? Estoy leyendo muchísimos libros y uno de los libros que estoy leyendo ahorita, que Raquel Cortés me dio cuando estaba con ella, se llama Pide y se te dará. Y podemos tomar este tema de la manifestación, pero me encantaría escuchar qué les han parecido las llamadas y si les gustaría continuar otras seis semanas. Sí. Bueno, pues, Carla, yo quisiera, díganme, ¿qué ha pasado con ustedes con esas llamadas? ¿Qué han implementado o qué ha cambiado con ustedes desde que han intentado escuchar esas llamadas? Carla, ¿sí? ¿Me puedes escuchar? Sí, claro que sí. Soy Paola. Paola, cariño. Adelante, Paola. Gracias. Solamente quería comentarte que te agradezco mucho. Soy la chica que te mandó ese mensaje, escribiendo como lo que nunca es ron. No había tenido la oportunidad de poderme comunicar con ustedes, pero ahorita tranquilamente decidida a seguir con estas llamadas. Y a mí me encantaría que lo hicieras porque mi desarrollo ha sido totalmente diferente en todos los aspectos. Entonces, te agradezco de verdad de corazón que siga esto porque realmente cambia el parecer de mucha gente. La manera en que tú impactas y tú influencias en nosotros es totalmente positiva. Eso es algo que quisiera que siempre lo miraras, que si no es por ti, créeme lo que habría muchas cosas que yo estuviera dejando de hacer, pero por estas llamadas he hecho muchas cosas. Solamente te quiero agradecer. Ah, gracias, gracias, Paola. Pues bienvenida a la llamada que uno que ya pudiste escuchar, porque chicos, esta llamada también se está grabando y es el mismo número, perdón, la misma clave, el número nada más de tal de que sea 1-0-0-0, los últimos cuatro, es 1-0-9-9. Así que si quieren escuchar esta llamada y lo pueden escuchar durante la semana, a mi lobo mañana, a las nueve de la mañana, tenemos la llamada en inglés. Ok, ¿alguien más quiere compartirte una pregunta, un comentario? Carla. Sí. Soy Elia. Hola, Elia. Buenas noches. Yo quería darte las gracias, Carla, porque sí he estado aprendiendo mucho. No he compartido nada porque estoy apuntando mis apuntes y de ahí estoy estudiándolos y estoy viéndome yo misma, cómo estoy comportándome con la gente, cómo estoy comportándome con los que me rodean, mejorar yo misma y pues te lo agradezco mucho, que sigamos con los compartimientos que nos das, porque es de la forma que yo también me estoy viendo yo misma cómo crecer, cómo verme, cómo sacar la persona que me enseña a ser un líder, y yo sé que tú lo haces de todo corazón y con ese entusiasmo, como acaba de decir la chica que habló ahorita, yo sé que lo haces de corazón y que yo sé que lo estás haciendo de muchas ganas para que salgamos adelante y gracias, Carla, gracias, buenas noches. De nada, de nada. Bueno, pues mira, quiero respetar el tiempo, ya son las diez y media, voy a cerrar la grabación, pero no cuelguen, permítame un segundo. Gracias. 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 Gracias.